A orillas del Golfo de México, en la Gran Plaza Malecón, se llevó a cabo la coronación de los Reyes Infantiles en un ambiente de algarabía y música. La niña Larisa Escandón Pulido, Lari I, así como el menor Johan Romero Robledo, Johan I, miembro de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, fueron coronados como los soberanos infantiles de la máxima fiesta de los veracruzanos. Con un vestido azul cielo decorado con animales marinos de Lentejuela, Lari I fue coronada por la presidenta honoraria del DIF municipal, Mariela Lojman Díaz, como reina infantil del Carnaval de Veracruz. Por su parte, Johan I, un infante en remisión de AMANC, se mostró alegre al recibir la corona como rey infantil de manos de Carla Robles, presidenta del DIF de Boca del Río. Este año, la Corte del Rey Infantil estuvo integrada por menores de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, con el objetivo de hacer del Carnaval de Veracruz una fiesta incluyente. La noche de celebración concluyó con la presentación del Grupo Colombiano Morat, que interpretó sus éxitos para el público mayoritariamente joven que se dio cita en la Gran Plaza Malecón. Con información de Ashley Espinosa, enviada Notimex.